Muy buenas compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal y vamos a hablar del torneo de la Burning Cup que voy a anunciar los participantes ya sabéis que pusimos un cuestionario el sábado a las 4 de la tarde que suele ser el día que lo suelo poner, al menos también fue el último y había que acertar 15 preguntas en este cuestionario ya sabéis que no hace falta acertar las 15 el que no acerta las 15 luego yo por eliminación voy cogiendo a los que más hayan acertado y así hasta abajo vale, pues los participantes de esta Burning Cup ya sabéis que es otro torneo clasificatorio que va a haber 8 torneos clasificatorios para conseguir un clasificado y esos 8 clasificados pasarán a la Liga de Campeones ¿de acuerdo? este torneo clasificatorio de la Burning Cup es un torneo donde solamente se puede elegir una clase y todos llevarán armas de fuego, armas abrasadoras solamente, repito, la clase bárbaro, domador, exterminador, artero, tirador lo que queráis pero solamente puedes elegir clase nada de doble hacha, una ballesta, una espada, una maza o que sea con escudo o que sea... que tenga banda de salvajes solamente se puede elegir la clase os voy... dejo a los participantes en pantalla los clasificados han sido... bueno, los que han aprobado el cuestionario es decir, que cada día lo hacéis peor es que... vaya pedazo de mierda, macho es que no acertáis ni una, tío es... poquito, poquito aunque bueno, hay algunos que sí se nota que... que pilotan, eh vale, vamos a ver eh... tenemos a Aziz Saúl Jareño a Javier Hernández al Señor de Vos Conor Galáctico Alestini23 Juana Guinera eh... Soba645 eh... Fede Cepajet si no digo un usuario de Youtube es porque no me lo sé por eso pongo una parte del correo Fede Cepajet y... Maldopanu Anthony76 eh... Drakelord o Drakelord Kulki10 Leonardo Flores eh... Gonzábol y Amastán vale eh... estos participantes os rogaría, como siempre digo que me pongáis en los comentarios o los que estéis dentro de Discord me lo digáis por Discord si no en comentarios que yo lo veo que estaré atento eh... la clase que queréis pues bárbaros, terminador eh... un domador, un rastrador un bárbaro, lo que sea decidme solamente la clase os lo rogaría lo... lo más rápido posible que me lo pongáis eh... en comentarios solo los participantes vale solo los participantes que me pongáis la clase que queréis así que nada más el torneo tendrá lugar esta semana en cuanto tenga todos los capitanes eh... todas las clases ya que me habéis elegido y... y reúna a todos los capitanes en el bazar que no creo que haya problema pero a lo mejor si pedís todos 16 domadores pues a lo mejor 16 domadores no tengo los tengo que ir buscando o comprarlos en el bazar por eso os rogo la... esa agilidad y en cuanto tenga todos los capitanes disponibles comenzaremos con el torneo que yo calculo que será el jueves porque si tengo los capitanes hoy me va diciendo los capitanes hasta que todos se vayan metiendo y el... y mañana los reúna todos si me falta alguno pues el jueves eh... comenzaremos con la Barning Cup así que nada más compañeros y compañeras este vídeo simplemente era para anunciar a los participantes deciros también que este eh... el viernes o el sábado no sé qué día subiré el blog informativo de junio digo porque comentaré como siempre comento las novedades del canal los juegos, etcétera o como va... o como va... va a evolucionar así que el viernes y el sábado es que no sé cuándo lo voy a subir sí, uno de esos dos días subiremos el blog informativo de junio comentando las novedades así que compañeros y compañeras nada más eh... enhorabuena a todos los participantes y lo siento mucho a los que no hayáis podido entrar que... como digo va a haber más torneos clasificatorios este es el segundo ¿vale? habrá seis más porque necesitamos ocho clasificados así que... gente de verdad abrazote o besazo y os espero en próximos vídeos adiós